Hola a todos, espero estén bien. En este vídeo vamos a hablar de las impresoras de etiquetas a color de nuestra gama de productos Colorworks que imprimen este tipo de etiquetas para diferentes tipos de producto. Vamos a ver hoy por qué Epson está entrando a ese mercado, porque creemos que este mercado va a crecer y estos productos van a tener muchísimo éxito. También vamos a ver algunas características de esos productos y últimamente vamos a ver cuál es la oportunidad para ustedes partners con estos equipos. Ustedes por favor dejen sus preguntas en los comentarios o también al final del vídeo vamos a contestar varias de sus preguntas y les voy a dejar también mis datos en el comentario de este vídeo. Entonces, si necesitan algo, por favor estoy a sus órdenes, mándenme todas sus dudas y preguntas. Bueno, ¿por qué Epson realmente decidió entrar a ese mercado cuando realmente ya hay unas tecnologías que permiten hacer lo mismo, que permiten imprimir a etiquetas a color, como por ejemplo flexografía o como impresión en prensas digitales, que son las máquinas muy grandes? ¿Por qué Epson decidió también entrar a ese mercado? Pues tiene que ver con dos tendencias muy importantes. Una de ellas es la segmentación de productos y la otra es personalización. Esas dos tendencias se han visto en el mercado de casi todos los productos de consumo. Si nos acordamos más o menos hace 10, 15 años, cuando íbamos a un supermercado, solamente encontrábamos un tipo de shampoo, a lo mucho dos, un tipo de queso, un tipo de leche y así pasaba con varios productos. Hoy en día, todas las empresas, los fabricantes de productos de consumo, están tratando de llegar a diferentes grupos de consumidores, están tratando de cumplir diferentes necesidades. Entonces, tenemos una mayor segmentación de productos, tenemos productos de diferentes sabores, de diferentes presentaciones, también tenemos ediciones especiales, ya sea por alguna temporada o colaboraciones con algunas otras marcas. Entonces, todo eso nos lleva a que muchas empresas ya tienen mayor cantidad de productos, pero tienen menos etiquetas, ¿no? Porque hacen ediciones limitadas o hacen a lo mejor cantidades más pequeñas de cada producto. Entonces, las tecnologías como flexografía y impresión en prensas digitales no cumplen con el requerimiento de los usuarios finales que tienen una alta cantidad de SKUs y bajos volúmenes, ¿no? ¿A qué me refiero con bajos volúmenes? Por ejemplo, mil unidades, mil etiquetas es un volumen bajo, ¿no? Para una prensa flexográfica o para una máquina de impresión digital. Entonces, ahí es donde entra Epson para atender las necesidades de aquellos clientes que, uno, necesitan imprimir tirajes cortos, estamos hablando desde una etiqueta hasta mil, cinco mil etiquetas. También clientes que necesitan imprimir dato variable, como un código de barras, como alguna fecha de caducidad, algún lote, alguna información variable que tengan que poner en la etiqueta. Eso tampoco se puede hacer con tecnologías de flexografía y impresión digital, ¿no? Porque se tienen que imprimir volúmenes muy, muy grandes. Entonces, es donde entra Epson con nuestra gama de productos Colorworks. Les recomiendo que ustedes soliciten con su ejecutivo de ventas este brochure, lo tenemos en digital y también tenemos una versión impresa aquí en la sucursal de NIMAX, también lo pueden solicitar, viene toda la información de producto y viene también toda la información acerca de los consumibles. Entonces, también les recomiendo para que puedan aprender un poco más sobre estos productos, consultar la información en el brochure. Bueno, ¿cuáles son los productos? ¿Cuáles son sus diferencias y características que ofrecemos? Tenemos tres modelos equipos que ofrecemos hoy en día. Aquí están, miren, en este folleto, la TMC-3500, que es el equipo que está en el centro, el equipo GPC-831, de este lado, y la TMC-7500, que es el equipo más grande. ¿Cuáles son características similares de estos equipos? Usan cartuchos individuales, son equipos de inyección de tinta. La tinta que usamos es Dura Bright. Nos han preguntado algunos clientes si la tinta es resistente porque tienen ese temor como que, pues, la relacionan con impresoras a lo mejor de oficina o impresoras de consumo personal. Entonces, nos han preguntado si la tinta es resistente y la respuesta es sí. La tinta Dura Bright es una tinta de pigmento. Es una tinta que da una excelente calidad, full color, que permite también imprimir textos muy nítidos, que permite imprimir código de barras y tener una calidad excepcional. También esta tinta es resistente al agua. Aquí les voy a hacer una pequeña prueba. Esta es una etiqueta, papel mate, para inyección de tinta. Vamos a ponerle un poco de agua. Y, como ustedes pueden ver, la tinta no se corre, la calidad sigue. Y estos, lo que pueden ustedes observar. Y, bueno, también, si solamente imprimen papel o también imprimen otros materiales. Nuestros equipos trabajan con diferentes tipos de papel siempre y cuando sea para inyección de tinta. Eso es muy importante, que cuando se soliciten la media, se aseguran que es para inyección de tinta. Puede ser, por ejemplo, un papel brillante, como en este caso. Puede ser mate. En este caso, por ejemplo, es papel mate. También puede ser un polipropileno mate. En este caso, tenemos aquí una etiqueta de polipropileno. Ok, aquí está. Y también puede usar materiales como papel craft, por ejemplo, para imprimir etiquetas de cerveza artesanal o de vino. Es un papel texturizado que ustedes pueden ver. También sobre materiales sintéticos imprime súper bien. Nada más, como les comentaba, la única condición es que sea para inyección de tinta los papeles. Entonces, esas son como las características principales de todos los equipos. Tienen la tinta similar. También manejan cartuchos individuales. La capacidad de cartuchos es diferente dependiendo de cada equipo, pero todos los cartuchos son individuales y ustedes los pueden comprar por separado. En el caso de la TMC-3500, que es el equipo básico, el ciclo de trabajo es de 5,000 etiquetas mensuales. O sea, este equipo sí está hecho para las pymes, para necesidades de tirajes muy, muy bajos y se ha estado vendiendo bastante bien para aplicaciones de diferentes mercados, para zapatos, para alimentos, para alimentos orgánicos, naturistas, todo tipo de pymes nos lo han comprado. El equipo GPC-831, que es este equipo, permite imprimir hasta tamaño carta. Aquí necesitamos media, formas continuas, media perforada. También puede imprimir con polipropilenos o papel y esas etiquetas de tamaño carta son ideales para tambos, para cubetas, para sector químico. Por ejemplo, es una superimpresora. Y últimamente, la TMC-7500, que es este equipo negro, es el equipo más rápido, está hecho ya para uso industrial, lo tenemos en diferentes industrias, tanto para etiquetar cajas, como por ejemplo algunos componentes, ¿no? Que están haciendo, así como para etiquetar productos terminados, ¿no? Alimentos y algunos otros tipos de etiquetas. ¿Cuál es la oportunidad para ustedes, distribuidores? Y yo espero que de verdad la consideren. A partir de octubre del 2018, entró en vigor la norma 18 para etiquetado GHS. ¿Qué es el etiquetado GHS? Es la abreviación de Global Harmonized System. Es un sistema universal universal que permite unificar todos los riesgos de salud que pueda presentar algún químico o alguna sustancia. Entonces, a partir del 2018, a partir de octubre del 2018, esta norma es obligatoria. Entonces, todas las empresas que manejen algunas sustancias tóxicas o algunas sustancias que pueden presentar algún riesgo, necesitan tener estas etiquetas forzosamente. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, son pictogramas, ¿no? Que representan qué peligros tiene tal producto y por norma no se pueden quedar pictogramas vacíos. O sea, no podemos usar un preimpreso y después poner nada más, ay, pues le voy a llenar dos. Esto ya no se puede hacer, así como no se puede dejar estos signos fuera de algún pictograma. Entonces, todo tiene que ir de esta manera, como ustedes pueden ver. Y para etiquetado GHS, nosotros ofrecemos los tres equipos, sirven perfectamente dependiendo de las necesidades del cliente. Para la 3500, como les comentaba, hasta 5000 etiquetas mensuales. Esto podría ser para una pequeña empresa. GPC 831, etiquetas GHS para tambos. Y la TMS 7500, también podemos hacer este tipo de etiquetas largas, porque el ancho es de 4 pulgadas, pero podemos jugar un poco con el largo de estos equipos. Entonces, es una gran oportunidad específicamente la impresión de etiquetas GHS, que viene para este año, para el año que entra. Hay muchos usuarios finales que están buscando soluciones para poder imprimir ese tipo de etiquetas. Y yo espero que todos ustedes puedan detectar esas oportunidades con sus usuarios finales, sobre todo ahora en el mercado de químicos, ¿no? Nosotros estamos lanzando una campaña también con NIMAX de estos equipos. Y también NIMAX ya tiene algunos materiales disponibles para la 3500, que es el equipo básico. Y también podemos revisar la disponibilidad de otros materiales con otros convertidores que les puedo recomendar. Y bueno, resumiendo, yo creo que nosotros tenemos productos de calidad superior. La verdad es que son equipos muy confiables. Como ustedes pueden ver, pueden trabajar para diferentes tipos de mercados, para diferentes tipos de usuarios. Tenemos costos bastante, bastante atractivos. Y la invitación también para ustedes es que cuando visiten a sus usuarios finales, cuando platiquen con sus clientes, detecten esas oportunidades donde realmente el uso del color puede ayudarle a la operación de su cliente o puede hacer más atractivo su producto. De alguna forma le puede beneficiar. Ahora sí que el adhesivo, eso depende también del material que ustedes compren. En eso, nosotros, Epson, no entramos tanto. Realmente eso lo tienen que ver ustedes con el convertidor. Nosotros, para las etiquetas que manejamos, son adhesivos estándar que se pegan a papel, se pegan a plástico. Pero si necesitan algún adhesivo especial, que sea a lo mejor removible, o extra fuerte, resistente, o que lo van a pegar sobre un material no tan liso, eso lo tienen que ver con el convertidor de papel, con el fabricante de papel. Sí, es una tinta Dura Bright, es una tinta de pigmento. Es la tinta que usamos también en impresoras fotográficas, en impresoras de formato amplio, para imprimir planos, para imprimir también fotografías. Entonces, es esa tinta Dura Bright. Las impresoras Columnworks funcionan con diferentes software. Los más comunes de impresión de etiquetas es Label Matrix, Nice Label, CodeSoft, de TechLinks, y algunos otros software comerciales. Pero la mayoría usa esos tres softwares. Sí, más bien se reduce dependiendo de la calidad que ustedes pongan. En el driver podemos poner como high speed, o como calidad estándar, o velocidad estándar. Entonces, obviamente, al ser, por ejemplo, una calidad más baja, la velocidad va a subir. Si nosotros queremos una calidad más alta, la velocidad sí se va a reducir un poco. La TMC 3500 y la 7500 utilizan media en rollo, como estos rollitos. El core de este equipo es para la 3500, y para la 7500 el core es más grande. Entonces, ellos pueden usar hasta 4 pulgadas, pero ustedes pueden modificar, por ejemplo, poner el rollo de 2 o de 3 pulgadas, y también pueden usar media continua, que quiere decir que no hay como suaje, es un papel continuo, y ahí ustedes pueden determinar también el ancho y el largo de la etiqueta. El mercado, la verdad, es muy grande. Ahora, como les comentaba, la gran mayoría de las impresoras las estamos recomendando para GHS. Es una oportunidad súper, súper fuerte para 2019. Pero también tenemos clientes desde alimentos, por ejemplo, tenemos clientes de manufactura, que hacen refacciones, autopartes, industria del calzado, alimentos, todo tipo de mercados, cosméticos. La verdad es que sí, tenemos diferentes clientes en diferentes estados, en diferentes industrias. La garantía es de un año. Es importante que sepan también que durante este año cubre también el cabezal contra daños de fábrica. Les agradezco muchísimo su atención, que tengan un buen fin, ahora sí que literal un buen fin, y nos vemos pronto. Muchas gracias.